El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, encabezó la colocación de las primeras piedras para las casas donde van a vivir las familias del extinto campamento de telecomunicaciones en la delegación Iztapalapa. Acompañado de la jefa de esa demarcación, Dione Anguiano, y el titular del Instituto de Vivienda, Raimundo Collins, Mancera detalló que 212 viviendas que tendrán una inversión total de 152 millones de pesos van a ser construidas en la colonia San Juan Cerro y otro en el paraje San Juan.